Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas y casi me atrevo ya a decir que buenos días familia, porque ya después de estas horitas que llevamos aquí de debate de aprendizaje y de cruzarnos las miradas, creo que sí que puedo decir buenos días familia. Cuando veíamos la necesidad de hacer una comisión de trabajo en este programa de marcha de Construyendo Movimiento Popular, creíamos que era necesario tratar también la precariedad y mujer. Esas dos palabras que en nuestro país parece una misma palabra. Precariedad y mujer parece que van unidas porque el mero hecho de ser mujer en este país significa ya o es un factor de riesgo de pobreza y de exclusión social. Porque directamente en nuestro país la precariedad, por desgracia, tiene el rostro de mujer. Y creo que tenemos que tener claro que cuando hablamos de precariedad, hablamos de precariedad como forma de vida que no hemos elegido, que se nos ha impuesto y que después de que, como decía el compañero Alberto, parece que la crisis o la estafa ha estado pasando, parece que la precariedad es el resultado de esa crisis y parece que viene para quedarse. Y es el momento de decir que no se va a quedar o que nosotros no se lo vamos a permitir. Nosotras creemos que es necesario analizar el papel que han jugado y que siguen jugando las mujeres dentro de los movimientos populares. Y yo casi me atrevo a decir que el papel de la mujer dentro de los movimientos populares es, ha sido y será, la esencia fundamental. Un pilar básico y esencial que ha hecho posible que los movimientos populares se disputen siempre la pelea. Y creo que puedo demostrarlo y que esta afirmación la hago en base a lo que ha supuesto el papel de la mujer dentro del movimiento en defensa del derecho a la vivienda. Como eran las primeras que se organizaban, iban a las asambleas, se autoorganizaban, se cuidaban entre ellas, ponían su espíritu, su alma, incluso sus cuerpos delante de los portales y de las casas que se iban a desahuciar. Digo que las mujeres han sido, somos y serán el pilar básico de los movimientos populares porque, lo tengo que decir y soy leonesa y al lado tengo a una asturiana y sabemos de lo que hablamos, en la lucha minera ha sido esencial la presencia de las mujeres para poder llevarlo a cabo los logros que se lucharon y que se consiguieron con esas movilizaciones. Y por desgracia ha sido invisibilizado. Pero sin ellas no se hubiera conseguido lo que se consiguió y lo que se sigue consiguiendo. Y creo que también a mi otro lado tengo a una compañera que creo que no se entendería que es la lucha de Coca-Cola sin entender el papel de las espartanas y de las que han dado la pelea desde el minuto uno y esta vez sí, de cara visible y se les puede reconocer públicamente el papel que han tenido las mujeres dentro de esa reivindicación social. Creo que si del 15M aprendimos una cosa clara y fue el resultado de que existían unos otros frente a un ellos, que existía un dolor de un pueblo en colectivo sufriendo y organizándose y presentando resistencia frente a los que no nos representaban, creo que es digno también reconocer que del hecho histórico del proceso de construcción del movimiento popular como pudo ser el 8 de marzo, creo que podemos aprender que ahora sí que existe un nosotras. Un nosotras que tenemos que organizarnos, cuidarnos, aprender en colectivo y tejer entre nosotras lazos de fraternidad popular para estar juntas, unidas y dando la batalla necesaria. Y creo que dentro de este papel que tenemos que jugar las mujeres dentro del movimiento popular, creo que también es esencial que hablemos del papel que jugamos las mujeres dentro de la formación política, dentro de Podemos. Y creo que nuestro papel fundamental, porque si no, no funciona, porque si queremos que esto, si vamos a pelear y vamos a decidir, y hemos decidido y hace tiempo que vamos a dar la pelea por una revolución política, económica, cultural, o será con nosotras o no será, y que creo que nuestro papel esencial, como lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, tiene que ser como facilitadoras y acompañadoras de todos los procesos de construcción popular. Como siempre hemos dicho, a un lado, detrás y empujando. No es el momento tampoco de poner las banderas ni de las pegatinas, sino de saber y estar. Y la mejor manera de hacer este proceso de transformación política y social es no diciendo, sino haciendo, que es un poco lo que se veía en este vídeo. Nosotras planteábamos que era necesario poder organizarnos y dar visibilidad y poner cara a ese rostro de mujer que decíamos que era la precariedad. Y es lo que hemos visto con el vídeo, como nos hemos tenido que reunir con unas mujeres que para mí tienen toda la admiración, porque llevan desde muchísimo tiempo intentando organizar, que son las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, que ellas mismas lo dicen, que tienen los cuerpos, las manos y el alma rota de cuidar a las personas en situación de dependencia. Y creo que son las primeras que han puesto encima de la mesa la disputa de que necesitamos un nuevo modelo de cuidados y una reorganización del sistema de los cuidados, porque somos las mujeres las que seguimos ostentando los temas de los cuidados, que en su empleo, pero no se reconoce todavía socialmente la labor que ellas están realizando. Lo veíamos cuando Irene visitaba a las compañeras de Elche y veo una compañera que está por aquí sentada. Todo el trabajo que han hecho en una situación de absolutamente precariedad y además ocultas. Creo que también se veía en el vídeo cómo lo planteaban en la ruta y cómo se veía cuando se reunían con las compañeras de Galicia. Creo que ese es nuestro papel fundamental dentro de las instituciones, pero también desde fuera. Nuestro papel esencial es poder organizarnos, tejer entre nosotras, ayudarnos y establecer esos lazos de fraternidad entre nosotras. No me quería extender más porque yo creo que solo con todas las mujeres que estamos aquí sentadas, más todas las que luego podáis tomar el uso de la palabra, tenemos un reto por delante y como muchas ya dijimos y veo a muchas que vemos en muchas asambleas y en muchas reuniones y en compartir muchas lágrimas y muchas fiestas, porque también las hemos tenido, decidimos un día que nosotras nos íbamos a declarar realmente luchadoras por querernos vivas, con vida y rebeldes. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Buenos días o buenas tardes. Ya no sé si alguien comió o no. A ver, yo voy a pediros una cosina y es que yo tengo a veces un poco de lapsus de memoria y entonces lo que tengo que decir lo tengo que leer, ¿vale? Y también estoy un poco nerviosa como el compañero de por la mañana. A ver, me llamo Mónica, soy asturiana, con 43 años, soy mujer, madre de familia monoparental y precaria, con una hija universitaria. La ponencia es sobre la precariedad en el ámbito de la mujer, pues desde el corazón yo os puedo hablar de mi manera de cómo expresaroslo en el ámbito de la mujer en el mundo rural y con diversidad funcional. Por esto, y mucho más, soy doblemente precaria. Las mujeres estamos inmensas en esta precariedad por ser mismamente mujeres, madres y responsables no solo de nuestras vidas, sino también de nuestros hijos y mayores, ya que un tanto por ciento muy elevados solemos ser nosotras quienes llevamos todo ese peso y si lo sumamos en el entorno rural, donde escasean trabajos, falta de recursos para poder compatibilizar incluso estos trabajos con la vida familiar y le sumamos la diversidad funcional, ya no soy doblemente precaria, sino triple, porque la sociedad, aun estando en el siglo XXI, no mira con los ojos de igualdad y paridad que debiese. El mero hecho de ser mujer en estos tiempos convulsos y de crisis conlleva a carrear un esfuerzo mayor y no podemos permitirnos tirar la toalla a pesar de una y mil veces. Nos hayan pasado por la cabeza muchos pensamientos. Incido en esto porque provengo de Asturias, donde la tasa de suicidios es la más alta del Estado español. Se producen en la mayoría en las zonas más rurales de mi región. Considero que con ayuda de unas políticas sociales más enfocadas a paliar ciertas carencias sería un gran desahogo para que ciertos pensamientos se desvanezcan. De ahí el hecho y la importancia de una renta básica universal para poder al menos ir subsanando y ayudando a estos sectores, como es mi caso y el de tantos. A mí me encantaría tener un trabajo que me facilitase una vida, y lo pongo entre comillas, donde al menos poder ilusionarme y trabajar para poder salir adelante. Es vital conseguir la renta básica y más si cabe para los casos que somos cabeza de familia con hijos a cargo y no tenemos una vida digna, tal cual estipula nuestra Constitución, ni dársela a nuestros hijos. Bueno, con esto yo creo que resumí un poco todo. Buenos días, porque yo no he comido. Soy Mercedes, de Coca-Cola en lucha, soy sindicalista de hace unos pocos de años, no pienso deciros cuántos para que no sepa la edad que tengo, y trabajadora, claro, y mujer, y madre de familia, y compañera, y de todo. Todo lo que somos las mujeres. Y desde el punto de vista laboral, yo solamente querría incidir en una cuestión. En este ámbito, la problemática que tienen las mujeres es exactamente igual que la que se tiene en el resto de la sociedad, porque no es ni menos que eso. Pero hay una cuestión que la grava, y es la relación de subordinación ante el empleado. No solamente es una cuestión de brecha salarial, que es muy importante, quizás sea lo más visible, pero no lo más. Es quizás la punta del iceberg, pero debajo hay mucho. Hay unas diferencias notables a la hora de formar a las trabajadoras, lo cual imposibilita su superación laboral y su superación social. Lo que imposibilita que puedan ejercer como seres sociales, como individuos sociales, su propia vida. Hay muchísimas más cosas que se acentúan en el ámbito laboral. ¿Qué os voy a contar? Pues para los empresarios suele ser casi una bestia negra tener a las mujeres porque siguen considerando que la situación de ser una fémina les hace perder dinero. No os voy a contar que si la maternidad, los argumentos que te pone la maternidad y los permisos, que si tienes que cuidar a los hijos. Y eso es algo que no debemos de tolerar, porque eso es un rol que nos han impuesto, excepto el de la maternidad, que es el único que es nuestro, mal que les pese a muchos, el resto nos lo han impuesto y eso tiene que ser compartido. Tenemos que seguir peleando por eso todos los días. Muchísimo menos puedo hablaros de lo que es el acoso. El acoso se acentúa, se agrava, se multiplica dentro del ámbito laboral, precisamente por esa relación de subordinación. Hay situaciones que viven las trabajadoras que son impensables para los hombres. No se pueden dar. Cuando un hombre se te pone delante, te amenaza o se intenta casi abalanzar sobre ti, eso no lo hace con un hombre, lo hace con una mujer. Y lo lamentable es que en una sociedad como la nuestra del siglo XXI, no sé si se disculpa, pero se mira para otro lado y dice, bueno, tampoco es para tanto. Concluyo. Esto es una situación real, porque es la misma situación que se vive dentro de la sociedad. Pero una cosa, y ya finalizo, a mí me gusta ser positiva, porque si no hubiera sido positiva no hubiera podido aguantar estos casi 40 años peleando día tras día para poder asistir hoy emocionada a veros a todas vosotras. Unas chavalas jovencísimas que pueden estar aquí y de las cuales me siento tremendamente orgullosa. Pero no menos orgullosa que de personas como Luisa, como muchas otras que tenemos una edad o dos y hemos luchado para estar aquí. Mirad, las mujeres tenemos una cosa, y es que por esa tradición machista nos han enseñado a manejarnos con muy poco, a desenvolvernos con muy poco, con muy pocos útiles que nos han dado hemos conseguido mucho. Hemos conseguido sacar adelante a nuestros hijos, nuestras familias, hasta nuestros maridos, superar toda la situación, salvar una sociedad, porque somos corredoras de fondo. Porque mientras los hombres van, ganan una batalla y vuelven, las mujeres somos las que vamos manteniendo y manteniendo cada palmo de lo que hemos conquistado y que no podemos dejar perder. Hay que ser positivos, hemos recorrido mucho, pero tenemos que conseguir más. Tenemos que conseguir que todas y cada una de las que estamos aquí, que dejaremos el puesto a otras muchas que vendrán detrás de nosotros, no tengan que venir a hablar de esto. Ese es el logro. Las mujeres somos esa parte de la sociedad imprescindible que mantiene lo que en un momento determinado ellas u otros consiguen. Y un buen ejemplo, quiero dar las gracias a las espartanas, que no soy yo, son las mujeres de los compañeros que estaban trabajando y que están trabajando en la empresa, que han salvado día tras día justamente esa situación. Y esas mujeres, mirad, son mujeres normales y corrientes, cuya única, único gran logro ha sido demostrar al mundo que son, por ser mujeres, personas que no se rinden, no saben lo que es decir no, resistiendo hasta el final. Y son las mujeres que no consienten de ninguna de las maneras perder ni un solo momento, ni un solo centímetro de lo que han hecho. Quiero finalizar ya con una frase que a mí me ha alumbrado durante toda la vida y creo que es muy importante. Podemos porque creemos poder y las mujeres podemos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Diana, yo vengo de Alcorcón y me gustaría principalmente explicaros qué significa la precariedad siendo mujer y siendo joven. Bueno, ciertamente he de deciros que yo entendí el concepto de precariedad hace no mucho. A ver, yo no sabía cuál era su significado y bueno, lo usaba más o menos, pero se me hacía raro el concepto. Y fue hace poco que entendí el por qué se me hacía raro. Y claro, es que para mí la precariedad significa normalidad. Normalidad para millones de familias que por eso creo que además es tan importante darle nombre porque así no lo tratamos como si fuese algo justo, algo normal. Mi padre me decía que aprovechase este momento de mi vida porque iba a ser el único momento en el que iba a poder tener tiempo libre y además aprovecharlo. Y sinceramente me río yo de eso. Cuando yo tenía 19 años, que eso fue hace dos años, yo estudiaba dos carreras y tenía dos trabajos. Trabajaba de lunes a viernes como recepcionista a media jornada y luego los sábados y los domingos trabajaba en el aeropuerto limpiando a jornada completa. Dos trabajos que además a mi parecer me parecen mayoritariamente femeninos. En la T4 éramos todas mujeres. Y claro, yo trabajaba además para poder pagarme unas carreras y que mis padres solo tuviesen que pagarme una. Entonces así pues a la mitad. Entonces además cuando yo he tenido que buscar trabajo, que han sido cada tres o cuatro meses porque todos mis trabajos son temporales, me encontraba el panorama de que veía turnos partidos por cuatro euros la hora, horas sueltas en la semana por ocho euros la hora. La primera opción no me deja estudiar y la segunda opción no me da para vivir. Entonces claro, yo voy tirando de mi propio carro mientras nos dicen que nos estamos recuperando. Cuando para mí la precariedad es la norma, veo que no me imagino además un futuro seguro en el que pueda tener un trabajo estable y nada de esto. Además asumo que yo lo voy a tener más complicado que mis compañeros hombres porque si lo sabéis, los datos dicen que la mayor parte de los trabajos a media jornada y temporales son mayoritariamente para nosotras. Y más seres joven que además se aprovechan de ti porque claro, cuando somos mujeres nos tratan como si fuésemos menos. Pero si además somos jóvenes nos tratan como si fuésemos tontas. Entonces mira a mis compañeras que están en situaciones muy parecidas a la mía porque evidentemente yo no soy una excepción. Y sentimos que nos estamos ahogando y vemos que no es una situación temporal porque como dice Silvia Federici, la violencia es una constante en la vida de la mujer bajo el capitalismo. Pero lo bueno es que luchamos, no nos callamos como podéis ver y prueba de ello es el pasado 8 de marzo donde mujeres de todo tipo nos unimos todas a una. Es que fue emocionante ver eso además y combatimos. Y lo mejor de todo es que no se va a quedar en un día, no se va a quedar en el pasado 8 de marzo. Eso es que a mí me emociona de verdad. Y bueno, esta es mi experiencia que como os decía aún me queda mucho por andar y me queda mucho por sufrir como a todas. Mientras tanto nos organizamos lo que podemos y mientras tanto yo, bueno, todas las jóvenes mujeres, esperamos a que llegue el famoso trabajo de nuestra vida, ese para el cual estamos estudiando dos carreras con la soga al cuello. Muchas gracias. Buenos días a todas. Yo vengo desde Cádiz, también estoy nerviosa, he perdido el metro, me he confundido, me he tenido total que lo que iba a decir para que no se me olvidase, incluso no me ha dado tiempo de apuntármelo. Entonces yo vengo de La Paz. Ahí sí que conocí yo la precariedad y todavía la sigo padeciendo, no tanto. Ahí me llevo a un proceso de divorcio porque aquí afortunadamente vivimos en un país donde tú seas hombre o mujer, si no tienes dinero para pagarte la justicia no la vas a tener y yo, aunque yo creo o pienso que llevaba la razón, no la tuve. Entonces me viene esa circunstancia, ahí fue donde conocí verdaderamente lo que es la precariedad. Me quedó una pensión alimenticia de 360 euros cuando tenía una hipoteca de 717. Así que ahí empezó mi andadura, la padecieron mis hijas, yo tengo dos hijas, había mañanas que no tenía ni para gasolina para llevar a mis niñas al instituto, tuvieron que dejar de estudiar. Yo creo que ellas han padecido la precariedad incluso más que yo, al ser jovencita y a entender menos las cosas. A día de hoy las siguen padeciendo porque aunque una ha podido volver a estudiar nos está costando muchísimo trabajo, la otra tiene un contrato precario de dos horas, o sea que vivimos la precariedad en todas sus formas y colores. En la precariedad pues sí tiene rostro de mujer, eso se ve desde que yo iba al principio casi todas éramos mujeres, o por lo menos las que íbamos a dar la cara, porque aunque había matrimonios, pero los hombres como que para esas cosas ellos no estaban disponibles. Las mujeres que íbamos pues claro, la mayoría éramos familias monomarentales, solteras, madres separadas, divorciadas, viudas. Entonces claro, yo no sé si es porque yo soy del sur del sur, pero allí todavía el machismo se lo meten más en vena desde que nacen tanto a los niños como a las niñas, porque allí incluso las mujeres somos más chistes que los hombres. Y también, eso también que nos enseñan desde niñas, que tú no hables, que qué vergüenza, que... Y claro, yo cuando estábamos allí siempre igual, y una compañera, pues yo no voy, pues yo no hablo, pues me da vergüenza. Y yo, chiquilla, pero si vergüenza no tenemos que tener de nada, que tienen que tener vergüenza son ellos, porque los que están robando son ellos, los bancos. Los que tendrían que tener vergüenza son ellos e irse hasta del país, porque ellos sí que tienen motivo. Los que llevan los cadáveres sobre las espaldas son ellos, porque la gente que se han quitado la vida porque no puede pagar una vivienda son ellos, cuando nos están enseñando que tenemos nuestros derechos, se supone, por ser ciudadana o ciudadano español, y sin embargo ellos son los que no cumplen nuestros derechos. Entonces ya, claro, pues fuimos echándole un poquito de valor a la cosa. Yo tenía la suerte que viví el matriarcado, porque era mi abuela, mi madre, yo y un hermano pequeño, que mi hermano allí no podía decir si quería pan o pico, no podía hablar. Claro, entonces me divorcié con dos niñas en mi casa, pues claro, al enfrentarte al mundo ya es muy distinto, porque claro, los hombres como que tú eres tonta o tú no entiendes de esto, o tú no sabes, o tú no... Pero que se quede Aurora tranquila, porque desde que yo empecé en la paz, ahora las mujeres se han ido empoderando. De una manera, vamos cogiendo el poder, vamos echando valor, vamos perdiendo la vergüenza y lo vamos perdiendo todo, menos las ganas de luchar. Buenos días. Bueno, yo también voy a leer, porque el don de la palabra no es lo mío. Soy Alejandra, trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio de Gijón y formo parte de la Plataforma Estatal de Ayuda a Domicilio. Somos un colectivo feminizado, en un 98% somos mujeres y mayoritariamente monoparentales. Somos un colectivo muy precarizado. Atendemos a personas con diversidad funcional, mayores, infancia, salud mental. Por tanto, somos un servicio esencial y un derecho para la ciudadanía. En la mayoría de los municipios, este servicio está externalizado, gestionado por manos privadas. Lo que conlleva a que el servicio no sea de calidad para los usuarios, ni reúna derechos laborales y garantías económicas para las trabajadoras. Es por ello que desde los ayuntamientos del cambio se están lanzando propuestas e iniciativas para municipalizar y, en algunos casos, remunicipalizar este servicio, porque empezó siendo público y, aludiendo que era más caro, se privatizó. Como es el caso de Gijón, de donde vengo, que por iniciativa de Gijón Sí Puede, Podemos en Gijón, se aprobó la remunicipalización en octubre del 2016, pero argumentando que era más caro, se dio marcha atrás. Por ello, desde la Plataforma Estatal estamos coordinándonos para que esta lucha sea una realidad en todos los municipios del Estado español. Y desde esta plataforma queremos animar al resto de los colectivos que están en nuestra situación, en lucha como nosotras, a buscar espacios de unidad común para lograr estos objetivos. Por ello, nos hemos sumado a la iniciativa también de No Más Precariedad, donde participan diferentes colectivos en lucha, igual que todas nosotras, porque entendemos que solo creando poder popular conseguiremos el mundo mejor por el que estamos luchando. Bueno, pues yo soy Isabela, vengo de Galicia, soy estudiante, estudio en una facultad muy pequeñita, en la Facultad de Ciencias de la Educación de Urense, donde los títulos que se imparten, al estar muy relacionados con los cuidados, pues están altamente feminizados. Alrededor del 80% del alumnado somos mujeres. Con el modelo universitario neoliberal que se ha implantado en nuestro país en las últimas décadas, pues uno de los criterios que se utiliza, no siempre de forma explícita, para repartir la financiación entre las diferentes universidades, es la rentabilidad que tienen los conocimientos que se producen en las diferentes facultades para el capital privado. Entonces, bueno, como supondréis, los cuidados al mercado no le interesan mucho, porque ya hay millones de mujeres que cuidamos gratis, y como consecuencia, pues nuestra facultad, como tantas otras, está infrafinanciada. Esto a nosotras nos repercute en que tenemos muy pocos recursos materiales, tenemos una oferta académica peor, y además tenemos pocos recursos para poder garantizar el acceso igualitario de todas a la educación, a una educación de calidad, no solo en materia de becas, sino también en lo referido a otros servicios, como pueden ser las escuelas infantiles, que podrían garantizar que aquellas estudiantes que son madres puedan acabar sus estudios. Y entonces, pues la precariedad que ya sufrimos todas las estudiantes de la pública y las estudiantes que venimos de familias trabajadoras, pues a ellas se suma el hecho de ser mujeres. La parte positiva creo que es que cada vez más compañeras están tomando conciencia, creo que lo demostramos el 8 de marzo, donde las estudiantes tuvimos un papel importante y siempre respetando la unidad del movimiento estudiantil, pues conseguimos generar nuestras propias demandas. Y bueno, creo que ese es el camino que tenemos que seguir, seguir empoderándonos y seguir organizándonos. Y nada más. Hola, yo soy Olga, vengo de Euskadi y soy perceptora de la RGI. Os voy a hablar un poco de la RGI, ya que todo el mundo dice que en Euskadi estamos muy bien, porque tenemos la renta de garantía de ingreso. Para poder percibir la renta de garantía de ingresos, primero tardas una media de poderla cobrar seis meses. Seis meses en los que no tienes absolutamente ningún ingreso. Luego, si te lo pagan con carácter retroactivo, pero estás esos seis meses sin percibir ningún ingreso. Te piden, la solicitud de documentación es interminable. Te piden papeles de todo tipo, desde el censo, empezando por los más normales, que son el censo, hasta si has percibido herencias, si tienes propiedades. Como tengas alguna herencia que has recibido o que vas a recibir de los abuelos o de padres en otra provincia, o sea, en otro territorio que no sea Euskadi, te dicen que como lo podrías vender y obtener beneficios, ya no te la conceden. Solo puedes salir de Euskadi durante diez días al año. Da igual, por ejemplo, como en mi caso, que mi madre vive en Alicante y el año pasado la tuvieron que operar. O sea, a mí me dejaron salir los diez días. El resto del año no puedes salir. Si sales más de diez días, la primera penalización son dos meses sin percibir la RGI. La segunda penalización es un año sin percibir la RGI. Cuando te la conceden, te la conceden por dos años. A los dos años tienes que volver a renovar todos los papeles. Luego, hablan mucho del fraude. El fraude que hay en la RGI realmente es un 0,29%. Y la mayoría del fraude que existe en la RGI es por la mala gestión de las administraciones. Se me ha olvidado deciros que en Euskadi tenemos el INEN, que es el SEPE, que viene directamente de las administraciones. Y luego está la ANVIDE, que es una contrata de la administración. Con lo cual, esos trabajadores, la mayoría son eventuales y se les presiona para que concedan un cierto número de rentas de garantías de ingresos al mes, a los seis meses o al año. También se les presiona para que nos pidan mucha documentación. Y luego os diré, bueno, pues yo que he aprendido con todo esto. Yo, por ejemplo, viendo cómo nos trataban, porque la verdad es que se nos trata bastante mal en las administraciones, sobre todo en la ANVIDE, sabemos que tienen un funcionamiento interno del cual ellos no pueden decir que existe. Yo ya colaboraba en una plataforma que asesoraba sobre las ayudas sociales. Entonces, yo decidí hacerme, como lo ha dicho la compañera, de que nos hace ser más luchadoras, yo decidí hacerme un curso en la universidad sobre los derechos de la ciudadanía ante las administraciones públicas para aprender a defenderme aún mejor. Y ahora, por ejemplo, lo último que hemos hecho ha sido hace 15 días o 20 días. Hemos dado una charla para las… Porque hay más… Ay, perdonad, ¿eh? Es que me pongo súper nerviosa. Más del 60% son mujeres y la mayoría son mujeres de familias monoparentales y viudas. Entonces, hablamos con el colectivo de pensionistas y dimos una charla sobre ayudas sociales a las pensionistas, porque la mayoría eran viudas, y ahora lo que hacemos es asesorarlas sobre las ayudas. Y, de hecho, las acompañamos, porque sabemos, o sea, hemos comprobado, que al ir acompañadas el trato es diferente. Y luego sabemos que cuando estás pasando por una mala situación, pues psicológicamente y anímicamente no estás igual y hay cosas que se te pueden pasar. Entonces, ayuda mucho ese acompañamiento. Hola, bueno, pues como las demás estoy bastante nerviosa, pero bueno, yo voy a hablar un poco desde mi experiencia personal, como una persona que de repente, después de llevar veintitantos años separada, sacando adelante sola mis hijos, sin haber tenido problemas nunca para trabajar, con 32 años de vida laboral cotizados, un ERE, cuando tenía 52 años, de repente me hizo caer en una brutal realidad, que era, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? Con 52 años, además, por aquella época mis hijos, por suerte, ya eran independientes y yo decía, esto es un poco antinatura, ¿no? Cuando los padres siempre son los que ayudan a los hijos, yo veía un futuro muy incierto. Llevo ya siete años desde entonces, en los cuales tan solo he conseguido trabajar 14 meses en trabajos muy precarios y temporales, trabajos a lo mejor de tres horas, diarias, cobrando apenas cuatro euros brutos, con lo cual os podéis hacer la idea de lo que me ingresaban, trabajos de un mes, pues de todo tipo, pero bueno. Entonces, dije, algo tengo que hacer en la vida, me dediqué a hacer cursos, los que podía, porque no sé si mucha gente aquí tiene el mismo caso, yo me encontraba que a veces los mejores cursos los dan para trabajadores, los desempleados encima tenemos ese hándicap que los mejores cursos no tenemos acceso a ellos. Pero aún así conseguí, bueno, pues hacer ciertos cursos para añadir a mi currículum, pero llega un momento que ves pasar los meses, ves pasar los años y te das cuenta que independientemente de tu experiencia, de tu preparación y de los cursos que has podido hacer, vas a las entrevistas y nunca más vuelves a saber nada. Y bueno, pues decidí que no podía caer en ese pozo, porque yo ahora mismo percibo la ayuda para mayores de 55, porque ni siquiera llegué a tiempo para la de 52, con lo cual se me acaba en dos años, a seis de jubilarme a los 67, y no sé si me voy a tener que jubilar antes y no sé con lo que voy a quedar. Entonces decidí que tenía que salir adelante de alguna manera y bueno, pues yo he encontrado, digamos, mucho apoyo, consuelo y ganas de seguir luchando fundamentalmente pues por las generaciones que vienen detrás, que no pasen por ello, porque yo ahora pienso en cuando yo tenía su edad y realmente te duele, te duele ver cómo la juventud, la gente con 20, con 30, 40 años, se matan a estudiar, se matan a... y no pueden salir adelante. Entonces, bueno, pues he enfocado o me he focalizado mucho en la mesa de igualdad de mi distrito, en el cual estoy encontrando que puedo crecer y de hecho estoy creciendo muchísimo, aunque siempre he sido feminista, pero a lo mejor la vida y las circunstancias y el trabajo y los hijos no me han dejado hacer todo lo que quería y la verdad es que ahí estoy encontrando muchísimo apoyo, muchísimo consuelo, solidaridad y sobre todo mucha sororidad que creo que es importante entre las mujeres porque como hemos dicho todas y no voy a repetir, estamos doblemente precarizadas, doble y triplemente discriminadas. Entonces creo que entre todas, como siempre se ha dicho y lo diremos hasta la eternidad, el cambio es de las mujeres y creo que somos nosotras las que siempre hemos sacado adelante a nuestras familias con poco porque a mí no me asusta tanto que también, pero no me asusta tanto perder el poder, o sea, mi situación económica, que también, sino el ver que no haya futuro para los que vienen detrás. Y eso es lo que a mí ahora me ilusiona, por lo tanto, sigo siendo optimista porque creo que ahora mismo mi papel, aparte de luchar por mí, que sigo echando currículums, que sigo buscando trabajo, que sigo pidiendo cursos y así moriré, creo, pero es luchar, luchar, luchar y luchar por todas las que vienen después y porque las mujeres nos demos cuenta que somos nosotras las que unidas vamos a hacer el cambio, que tenemos que juntarnos y pelear por todas. Y bueno, pues nada más, simplemente pues eso, que sigamos. Bueno, yo soy Isabel Franco, os voy a hablar de políticas sociales, quería hacer solo una reflexión porque sobre la precariedad ya han hablado mis compañeras y sobre las rentas mínimas ha hablado Olga, quería hacer una reflexión. Las rentas mínimas y las políticas sociales en general, pero sobre todo las rentas mínimas son espectacularmente estigmatizantes. Son estigmatizantes porque tenemos que demostrar constantemente que somos pobres, nos obliga a entender y a interiorizar que somos personas pobres, nos obliga a interiorizar que necesitamos de otros, en este caso de un Estado o de una ONG para llevar nuestra vida adelante, nos hace interiorizar que no somos capaces de llevar adelante nuestra propia vida, pero sobre todo también son especialmente estigmatizantes para las mujeres. Yo llevo muchos años hablando de renta básica y cuando hablo de renta básica y pensamos en cómo esto influiría en la mujer siempre se dan las mismas preguntas y es si este tipo de rentas van a hacer que nosotras nos quedemos siempre en el ámbito de los cuidados, en el entorno familiar y nos salgamos de casa. Yo hoy quiero romper una lanza al contrario, quiero romper una lanza en contra de este argumento. Creo que no es posible o no deberíamos sobre todo las mujeres conformarnos con el argumento de que para los hombres una renta o unas políticas sociales que sean dignas y que sean más garantistas de la vida sí van a ser una mejora pero que a las mujeres nos van a dejar en casa. Las mujeres si cobramos menos es porque precisamente somos mujeres. Si muchas veces atendemos o vamos a los servicios públicos para poder insertarnos en alguna política social no es porque la mujer tengamos más necesidad de este tipo de rentas, no es porque tengamos un gen que nos digan que nosotras necesitamos más las políticas sociales que los hombres, es simplemente porque las políticas que se han llevado a cabo a lo largo de estos tiempos han sido tremendamente machistas y también son las políticas sociales. Las políticas sociales son tremendamente machistas y tremendamente paternalistas sino que nos digan por qué las rentas mínimas se dan en el ámbito familiar y no de forma individual. Hoy quería romper esta lanza, quería cambiar o aportar mi granito de arena para cambiar ese paradigma o esa perspectiva de que la política social la necesitamos más las mujeres, creo que eso no es así, sino que la política social tendría que hacer una cosa de lo que la política feminista sabe mucho y la economía feminista sabe aún más y es que el centro de cada cosa que hacemos, el centro de cada ley, de cada política, de cada pensamiento debería ser la vida y las políticas sociales también tienen que poner la vida en el centro y eso lo tenemos que tomar las mujeres para cambiar las políticas sociales tenemos que ser las mujeres las que nos pongamos al frente y darle esa perspectiva feminista ya lo hemos hecho o lo seguimos haciendo pero sí que hemos dado ese paso con el empleo hemos dado ese paso por ejemplo con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos hemos dado ese paso con el derecho a decidir con quién queremos compartir nuestra vida quiénes somos hemos dado ese paso para al final ponernos al frente de muchos ámbitos en los que siempre se nos han dejado atrás y creo que también tenemos que dar ese paso en las políticas sociales las mujeres no necesitamos más rentas que nadie no necesitamos más políticas sociales que los hombres las mujeres lo que necesitamos es la dignidad bueno yo creo que esta mesa ha hablado por sí sola estoy muy orgullosa de que hayamos podido pensar en este esquema conjunto entre sociedad civil y la portavocía porque realmente de esto y a esto tenemos que dedicar nuestros esfuerzos ya lo venimos haciendo un tiempo pero lo vamos a redoblar y es importante también que os transmitamos el mensaje de que estamos trabajando coordinadas y de que el trabajo y la visibilización y el cuidado de las mujeres el empoderamiento de las mujeres y el trabajo que como podemos como vamos podemos hacer para fortalecer esas dinámicas de trabajo conjunto y esas dinámicas de empoderamiento pues es un trabajo coordinado y en el que estamos todas y que no es un punto y aparte en nuestro quehacer sino una cosa que intentamos que toque cada cosa de las que hacemos a lo largo del día creo que el resumen de lo que nuestras compañeras han contado y que seguramente muchas de vosotras estaríais pensando jolín yo me he visto en esa situación o conozco a alguien que está en esa situación o les ha faltado hablar de este tema pero han tocado este otro que no conocía porque no cabían más casos en este ratito que tenemos ahora hablaréis algunas de vosotras estoy viendo a mi compañera Pilar Lima que espero que intervenga ahora en este ratito para contarnos su experiencia pero creo que la cuestión se resume en que el mundo está muy mal repartido el trabajo está muy mal repartido y la riqueza también está muy mal repartida y el trabajo está muy mal repartido no solamente porque a las mujeres nos tocan los trabajos más precarios más temporales y lo decíais varias de vosotras con la experiencia de haberlo vivido en carne propia o sea que también un objetivo de este taller o de esta parte del bloque tenía que ver con encarnar la experiencia cuando decimos que las mujeres tenemos la mayoría de los trabajos temporales o de los trabajos a tiempo parcial pues puede parecer que es un dato estadístico que no sé que puede llegar Fátima Bañez a decir que es mentira que es muchas veces con lo que juegan que cuando hablamos de cifras y hablamos de grandes datos al final pues ellos te dicen no, no en realidad la brecha salarial no es del 24% es del 12% y entras en una guerra en la que a saber quién gana porque entre el 12% y el 24% pues vamos a ver quién ha hecho el cálculo y cómo lo ha hecho pero si encarnamos esa experiencia pues nos damos cuenta del dolor que supone tener 20 años y no saber cuándo vas a tener tu primer trabajo que dure más de 3 meses y que te pueda permitir 3 en fin 3 o 2 o 1 y que te pueda permitir independizarte o dejar por lo menos de que tus padres te mantengan quien crea que hay un ser humano en este mundo al que le gusta que tus padres con 20 años te sigan pagando la comida o el alojamiento o los estudios pues creo que tiene muy poco sentido común y muy poco uso de razón porque a las personas nos gusta ser independientes y nos gusta cuanto antes poder emprender nuestros caminos vitales igual que quien se crea que reclamar la renta básica o las rentas garantizadas es una cuestión de vagos y vagas que no quieren trabajar y que han decidido que se puede vivir de la teta pública que es un discurso muy conocido entre ciertos sectores de la derecha en nuestro país pues creo que es de tener muy poca vergüenza porque es un argumento que parte de la base de que la mayoría de la gente prefiere no trabajar prefiere no realizarse prefiere no aprender prefiere no conocer a otras personas en el trabajo prefiere no tener nada que hacer y recibir dinero en una cuenta corriente a lo mejor porque ellas están muy acostumbradas a hacerlo porque ellas están muy acostumbradas a trabajar poco a no hacer los másters y a recibir dinero claro pero la mayoría de la gente no es así la mayoría de la gente si puede elegir entre recibir un dinero que te da la administración pública porque no tienes trabajo o trabajar porque tengo 50 años y he acumulado experiencia suficiente como para poder seguir trabajando y obviamente que me paguen por ello porque cuando tú trabajas debes tener una remuneración que te permita vivir en eso se basa pues la dignidad de la vida entre otras cosas pues todo el mundo prefiere tener un trabajo evidentemente evidentemente todo el mundo prefiere tener un trabajo a no tenerlo y tener algo con lo que realizarte porque el trabajo no es solamente el medio a través del cual tú consigues un dinero para vivir es también el medio a través del cual tú te relacionas socialmente tú consigues elementos de realización de aprendizaje y de desarrollo personal no el único pero es uno muy importante al menos en nuestras sociedades y insisto el trabajo está muy mal repartido pero no solo el trabajo también la riqueza y cuando hablamos de trabajo hay que hablar no solamente de lo que consideramos empleos sino de todo ese sector de trabajo reproductivo que Ana empezaba hablando de ello y que muchas compañeras han hablado y que es ese trabajo que es necesario para sostener la vida pero que siempre está invisibilizado y que recae mayoritariamente sobre las mujeres planchar cocinar limpiar tener una vivienda y mantenerla cuando se rompe un grifo ser capaces de arreglarlo coser un botón de una camisa que está rota todas las tareas que nos podamos imaginar que son necesarias tener champú o tener agua caliente en casa todas las cosas que nos imaginemos que son necesarias en nuestro día a día para poder vivir y cubrir nuestras necesidades básicas son tareas que exigen que alguien haga cosas y por tanto que exigen que se trabaje la plancha no cae del cielo la ropa planchada hay que plancharla y si no no está planchada y vas al trabajo con la camisa sin planchar que es el típico ejemplo que se ponía desde siempre de los obreros que van al trabajo con el mono limpio aseado y planchado porque hay una mujer detrás normalmente que está haciendo todas esas tareas que nunca jamás han sido reconocidas y no lo son como empleos pero que son trabajos son tiempo dedicado esfuerzo horas dedicadas a que esas tareas puedan realizarse para poder realizar otras además son imprescindibles hacer la comida y la compra es imprescindible para poder comer y por lo tanto para poder no solamente ir al trabajo sino vivir en general todo eso está muy mal repartido y la riqueza insisto también no solamente porque las mujeres cobramos menos por el mismo trabajo sino porque cuando veis las cifras globales de reparto de la riqueza de reparto de la tierra cuando miramos en la lista Forbes las personas más ricas y poderosas del mundo y también de España hay muy pocos ejemplos que se nos ocurran de mujeres que están en esa posición casi todos son hombres los grandes propietarios de la tierra los grandes propietarios de grandes fortunas los grandes triunfadores económicos según sus estándares son casi siempre hombres y los datos son muy contundentes mirad los informes de Oxfam o sea en el caso de la tierra es entre un 80 y un 90% puede llegar hasta el 99% de propiedad de la tierra en manos de hombres cuando el 80% de quien trabaja la tierra en el mundo es mujeres son mujeres que siguen haciendo esas tareas y eso tiene que cambiar y ahí hay un debate muy importante que tenemos que dar a todos los niveles y que no se va a dar solo a nivel político que tenemos que hacerlo como lo hemos hecho siempre nosotras que es encarnando la experiencia en casos concretos y que tiene que ver con cómo reorganizamos nuestra vida en común Isa decía que la sostenibilidad de la vida tiene que estar en el centro de nuestras políticas la sostenibilidad de la vida está en el centro del día a día de cualquier mujer en este país porque una mujer está preocupada día a día porque sus hijos y sus hijas tengan la ropa limpia tengan comida porque sus parejas lleguen a casa y puedan descansar porque tengamos momentos de ocio y buscar las vacaciones y contar hasta el último euro para saber si nos vamos en avión en tren o en coche para ahorrar y poder gastarlo en la caña de después esa sostenibilidad de la vida es decir que la vida pueda sostenerse y pueda ser digna de ser vivida esa es la tarea que cotidianamente hacen millones de mujeres en nuestro país también los hombres pero las mujeres llevan mucha más carga en eso pues esa actuación que nosotras sabemos muy bien lo que es porque está encarnada en nuestro día a día tiene que convertirse también en el centro de la acción política y hay que llevar a cabo un debate muy amplio que no puede darse solo en el parlamento y que tiene que partir de cada calle de cada barrio de cada centro de estudio de cada centro de trabajo para saber cómo hacemos las vidas más sostenibles para saber cómo podemos compatibilizar nuestros trabajos con nuestra vida cotidiana para asegurar que pues por ejemplo que a una persona por ser madre no se le pregunta oiga usted va a querer ser madre próximamente para ver si la contratan o no la contratan o preguntarte cuántos hijos o cuántas hijas tienen y tienes y de qué edades para saber si vas a poder desempeñar una responsabilidad u otra o saber asumir que como las mujeres y los hombres ahora tenemos que trabajar 10 o 12 horas al día porque si no no da porque la precariedad de los trabajos es tal que si no no da entonces ¿quién se va a hacer cargo de los hijos y las hijas? pues los abuelos y las abuelas y si se hacen cargo ellos y ellas ¿dónde queda su tiempo libre? ¿dónde queda su disfrute de esa jubilación de ese tiempo que se merecen? ¿dónde queda la posibilidad de disfrutar de la vida? que es una cuestión que parece que no sé que es tabú hablar pero que es lo que todas y todos queremos ¿no? poder trabajar y poder ser felices con nuestra gente y poder tener unas vidas que hayan merecido la pena al final del camino entonces ese debate hay que darlo y hay que darlo de forma muy profunda quiero también hacer un reconocimiento y lo decía Ana y me ha gustado que lo ponga en valor al trabajo que hacemos las mujeres en los espacios de organización popular que no por ser más invisible es menos importante no solamente en el movimiento por la vivienda hay un montón de experiencias a lo largo y ancho del país y en el mundo entero de colectivos donde son las mujeres las que llevan las riendas del trabajo o donde directamente hay entre otras cosas en espacios por ejemplo de empleo muy feminizado como pueden ser las mujeres conserveras con las que nos reuníamos hace poco o como los ejemplos que estaban contando las compañeras antes de los servicios de ayuda a domicilio y de atención a domicilio de las personas dependientes donde son las mujeres las que están llevando la voz cantante y es importante reconocerlo porque no solamente están haciendo las tareas de retaguardia están poniendo sus cuerpos en primera línea para conseguir y conquistar derechos y muchas veces cuando los hombres también por el sistema machista que les dice que tienen que ser los hombres que provean y que garanticen la sostenibilidad económica de la familia y cuando esos hombres se encuentran con que no pueden cumplir con ello se retiran y caen en depresión en tristeza en frustración eso lo hemos visto mucho en la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca cuando el hombre ve frustrado su rol social y ya no puede llevar el dinero a casa entonces suele frustrarse y es la mujer la que toma las riendas y la que convierte en pública una lucha que hasta entonces era privada que era la de coger el dinero y con lo que había pues intentar hacer lo que pudiese ser pero dentro de las fronteras de su casa y procurando no contarlo bueno pues yo creo que ya ha llegado el momento de que esas cosas que antes daba vergüenza contar y esas cosas que se le contaban a la vecina de al lado cuando no podías más y tenías que cerrar la puerta de casa y contarle a la vecina de al lado esas cosas ahora son públicas y las vivimos en colectivo y son las tareas que nos permiten conquistar derechos por eso y con esto termino una de las tareas que nos ponemos manos a la obra junto con Sociedad Civil y con las compañeras pues con Ana con Isa con HC va a ser va a ser la de hacer una ruta por todo el país con Elena una ruta por todo el país para conocer los conflictos en los que las mujeres están participando las situaciones de precariedad que viven millones de mujeres en nuestro país a través de los casos concretos y de la experiencia concreta el formato que hasta ahora estamos siguiendo es hacer asambleas y luego las recogemos en vídeos y tratamos de darle toda la difusión el objetivo es intentar que haya visibilidad porque cuando vamos gente que estamos en el Parlamento a veces vienen los medios de comunicación a cosas que de otra manera a lo mejor no vendrían y es importante que se sepa que en este país hay gente en Valencia por ejemplo que está trabajando cosiendo los zapatos que a lo mejor muchas llevamos por menos de dos euros la hora por menos de dos euros la hora con las manos destrozadas y que son que además trabajan muchas veces en negro o en unas condiciones de precariedad absoluta porque el 40% de esos trabajos son trabajos sumergidos y las empresas se aprovechan de que no hay organización social ni laboral de estas personas para permitir que sigan trabajando ni por dos euros la hora cosiendo zapatos con sus manos sin ningún tipo de seguridad ni de enfermedad reconocida o a las compañeras de servicio de ayuda a domicilio que es literal o sea tenéis que ver es importante y queremos que se vean las manos de esas personas las manos de esas mujeres los cuerpos de esas mujeres para que no quede en un discurso que parece que está vacío no queremos que se vea que se sienta lo que muchas mujeres en este país están haciendo y también que sepamos que no estamos solas que aquella mujer que crea en España que está sola sepa que ya nunca más a lo mejor en algún momento nos hemos podido sentir así pero ya no estamos solas ese también es un trabajo que reconocemos a las que habéis venido antes tú decías estamos muy orgullosas de las que vienen después Mercedes pues nosotras también estamos muy orgullosas de las que habéis venido antes así que eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora y si tenéis ideas o propuestas hacedselas llegar a Sociedad Civil que tenéis muchos canales si no Elena está aquí y Cristian y nos podéis hacer llegar todas las ideas que tengáis de bueno pues de tareas que creáis que debemos hacer de sitios que debemos ir a visitar de conflictos que no estamos prestando atención y que debemos hacerlo porque nos vamos a poner manos a la obra para poder viajar al mayor número de sitios posibles y darle visibilidad a todo lo que sea posible pues venga a la Rioja bueno pues en el público como efectivamente como ha dicho Irene está Pilar Lima ya le he dicho antes que a ver si le parecía bien y le voy a dar la palabra ¿vale? que además se tiene que ir corriendo que luego tiene ponencia disculpar pero no tengo costumbre no sé en qué lugar situarme disculpar si doy la espalda a las compañeras bueno compañeras compañeros bueno a vosotros os tiembla la voz ¿verdad? a mí me tiemblan las manos esta mañana no sé es un poco distinto bueno me voy arriba sí perdonad me voy arriba perfecto os comentaba en el Senado allí no me tiembla nada no me siento no sé no me llega la emoción no tengo sentimiento venir aquí es distinto aquí me encuentro un espacio amigo este Paraninfo es mucho mejor que en el Senado comparando el hemiciclo si todas vosotras que estáis aquí estuvierais en el Senado yo creo que el 155 no existiría porque sois mucho mejor que el Partido Popular aplausos 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 me siento emocionada estoy ahora mismo y eso es importante yo creo que es positivo este estado de nervios he escuchado a Irene me ha emocionado escuchar las espartanas de la Coca-Cola me ha emocionado escuchar al compañero a Rafa Mayoral pero a M. Rajoy no me transmite nada y a la vicepresidenta Soraya no me transmite nada no me provoca nerviosismo aplausos aplausos es cierto os pido por favor os necesitamos porque en las instituciones no es suficiente con estar en las instituciones como hemos comentado antes antes del Senado yo era una persona indignada en mi vida pero ahora que estoy dentro del Senado estoy doblemente indignada porque estamos viendo muchas cosas y que los medios de comunicación no nos trasladan de allá dentro hay cosas que ya os digo los medios de comunicación no trasladan al exterior la mayoría de los representantes políticos en las instituciones no se da igual cualquier institución os hablo del Senado el lugar donde yo estoy un poco nos están comentando que la precariedad lo que es pero no nos pueden dar lecciones sobre esto porque no saben lo que hacen las aparadoras no saben lo que están haciendo no nos pueden hablar de precariedad porque no saben lo que es ellos no tienen la experiencia no saben lo que es nosotros somos capaces de hacer fijaros unos presupuestos comparados con lo del año pasado os imagináis que solo han aumentado un 30% significa que es un gobierno que no quiere a la gente que no está cerca de la gente que no cuida a las mujeres no nos podemos sentir queridas por ellos porque no están pendientes de nosotros por eso necesitamos compañeras les damos toda vuestra fuerza y que calemos dentro de las instituciones tenemos que estar dentro del gobierno y quiero que vosotras me gobernéis a mí y seguro que están contando con todas vosotras con este equipo seguro que los presupuestos serán muchos mejores que los que nos están planteando porque eso significará que estamos cerca del pueblo y que priorizamos las necesidades del pueblo y de la gente que está en la calle bueno podría estar un montón de tiempo tengo muchas ideas pero no creo que voy voy a intentar simplificar y simplemente nada comentaros repetiros la idea hablamos de la precariedad pero efectivamente la protagonista es la mujer si hablamos de este tema hablamos de las viudas hablamos de las pensionistas hablamos que no llegan a unos 700 euros con lo cual es difícil la vida el día a día yo tengo al lado un poco la experiencia de mi madre muy cercana entonces poco a poco igual que mi madre ha ido poco a poco valentonándose empoderándose porque la primera vez que participó en una manifestación con las pensionistas yo dije caramba no puede ser mi madre está aquí presente no sé no me hacía la idea de que mi madre fuera capaz de esto y hasta incluso le he escuchado hablar de M. Rajoy a mí aquello ya me asustó y dije es posible el cambio y es posible que todas lo hagamos poco a poco una a una y ya finalizo besos a todas aplausos 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 aplausos